Sabemos que el presidente de México, López Obrador, mejor conocido como AMLO, va a estar visitando la ciudad de Washington y eso está muy bien, porque están celebrando el segundo aniversario del USMCA, que es el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y México. Muy bien, porque es un tratado de libre comercio muy bueno para los mexicanos y muy bueno para los norteamericanos. Eso está fantástico, pero lo que pasa es que dentro de ese Tratado de Libre Comercio AMLO le tiene que recordar a Biden o Biden le tiene que recordar a AMLO que hay una una estipulación, hay una provisión donde no se permite el tráfico humano y México está permitiendo el tráfico humano al permitir que hayan miles y miles de médicos cubanos que solamente reciban 120 dólares al mes. Estamos hablando de mil pesos al año y es y que el resto del salario que ellos se ganan lo envía AMLO al régimen castrista. Entonces, en otras palabras, estos médicos son esclavos y eso es una provisión muy clara dentro del USMCA que dice que no pueden haber esclavos entre el comercio de Estados Unidos y México o que si México quiere negociar con los Estados Unidos no puede permitir esclavitud humana en su territorio. Y bueno, los médicos cubanos son esclavos porque AMLO está permitiendo que le paguen una miseria a ese médico mientras que le está mandando el resto al régimen castrista. Entonces, el presidente Biden lo que tiene que hacer es recordarle a AMLO que está violando el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos y México, que se firmó hace dos años con esa nueva provisión que no puede haber tráfico humano y los cubanos, los médicos cubanos, los están traficando y por eso lo estamos denunciando y le pedimos al presidente Biden que se acuerde de lo que su país, los Estados Unidos, firmaron con México y que AMLO se acuerde también.